Control Z, Calle Brava, Noche de Viernes y Pájaros de Verano fueron algunas de las producciones audiovisuales que deleitaron los días de Cine al Mar. Fue grato ver a estudiantes, egresados, docentes, invitados, empresarios, turistas y nativos. Es un festival que es de cara al mar, entonces qué bonito que año tras año se está fortaleciendo y estamos aportando nuestro grano de arena para la formación de público a través de las artes y la cultura. Que el Festival de Cine al Mar tenga a la mujer precisamente como ese personaje central, lo que nos dice es que hay muchas cosas por contar y que habla mucho de esas maravillosas mujeres que hacen un trabajo tremendo y el festival de alguna manera lo que hace es que está validando eso y que es mejor muestra que el festival tiene precisamente a una directora. Fueron cinco días en que el festival, liderado por graduadas de la Universidad del Magdalena, presentaron trabajos audiovisuales para resaltar el rol de la mujer en la sociedad. Agradecerle en general al festival. Es una oportunidad muy bonita que nos brinda la universidad para expandirnos, para reconocer el talento que hay en la universidad. Me encanta participar en Cine al Mar porque quisiera como que se vieran más películas acá en Santa Marta, que se moviera más la parte cultural. Se puede hacer cine con amigos y al mismo tiempo llevar un mensaje esperanzador para resaltar el rol de la mujer y quizás no hacer un cambio de pronto a la ciudad, pero sí por lo menos que quede esa idea. El festival Cine al Mar también contó con el conversatorio llamado Lo que espera la sociedad de las madres, una muestra musical denominada Sonidos del Mar y talleres para mostrar lo mejor del séptimo arte nacional e internacional en la bahía de Santa Marta, la Universidad del Magdalena y el Cerro de las Tres Cruces. Mirar otro tipo de cine, que no se ve en las salas y que tienen la oportunidad de verlo aquí, o las estrellas y bueno, una oportunidad que apoya a la universidad. A partir de este festival tú encuentras que jóvenes se interesan, se fortalecen y crecen como actores, como productores, como directores y mucho de eso viene acompañado por la Universidad del Magdalena. Durante años, Unimagdalena ha impulsado y apoyado el Festival Cine al Mar para enriquecer la formación crítica del cine en el público samario y magdalenense. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.